Uno. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Les saludo con mucho cariño y con mucho respeto. Soy su amiga Michelle Trujillo, como ustedes me conocen, obradorista de corazón y convicción, con años respaldando al presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con sus ideales y sus convicciones. Hoy, amigos y amigas, les quiero pedir a todos y cada uno de ustedes que están detrás de este dispositivo móvil que por favor compartan esta información que les voy a pasar. Porque hoy es un día histórico. Hoy es un día en el que los obradoristas nos vamos a sentir unidos. Nos vamos a unir más que nunca. Vamos a hacer frente a los sátrapas corruptos que se sienten dueños del país. En especial a su representante, a quien yo cariñosamente llamo Mamerto Gusano. Vamos hoy, junto con todos ustedes, en unidad, a hacer que crezca el Frente Nacional Obradorista. ¡Freno! ¡Freno! Yo y todos ustedes, el pueblo mexicano, vamos a dar frente a todos esos sátrapas de la nación, a quienes nunca les importaron las injusticias de este pueblo, a quienes jamás alzaron la voz por las necesidades y carencias de esta patria. Hoy, señoras y señores, nace el Frente Nacional Obradorista, el cual será un orgullo para mí encabezar al lado de todos ustedes, dándole frente directo a los opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación. Hoy, 9 de octubre, tenemos que celebrar, porque nosotros, el pueblo que llevó a la victoria al presidente más legítimo de la historia moderna del país, estamos uniéndonos para darle frente a los sátrapas que piensan y hablan por todos los mexicanos. Aquí está el pueblo, que no quiere que esos gobiernos corruptos vuelvan a ocupar cargos públicos. Aquí está el pueblo, en donde hacen nacer al Frente Nacional Obradorista. Si amas a tu patria, te tiene que doler. No más robos, no más saqueos, no más humillaciones. ¡Fuera los corruptos! ¡Tenemos que hacer unidad! ¡Tenés! Por favor, te pido, compañero, compañera, que viralizar este video, para que desde hoy mismo, desde hoy mismo, se enteren los opositores que nace el Frente Nacional Obradorista Freno y les vamos a dar batalla de cara a cara. El próximo 24 de octubre, refrendaremos nuestro apoyo a la Cuarta Transformación. Con las medidas necesarias, una marcha de unidad, de paz, estaremos presentes. A todos mis amigos que nos van a apoyar desde otros estados de la República y fuera del país, les pido unidad. Ahí están las líneas telefónicas. Vamos a organizarnos. Vamos a apoyar a los compañeros que están al frente de la marcha del 24 de octubre. Pero vamos también nosotros, como Frente Nacional Obradorista, a reafirmar nuestra convicción, a reafirmar las ganas de tener otra patria, otro país y otros servidores públicos que sirvan a su pueblo y no que se sirvan del pueblo. Estamos en unidad. No nos abandonemos. Pueblo salva al pueblo. Y vamos a darle de frente a esos opositores sátrapas que solo son representantes de intereses mezquinos, de gente que se cree dueña de esta patria. Soy su amiga Michelle Trujillo, 100% obradorista. Estoy con ustedes y ustedes conmigo. Frente Nacional Obradorista va con todo. Vamos por México. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!